Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tijuana, las mulas ciegas van en constante aumento. Por tal motivo, la alcaldesa de la ciudad solicitó al secretario recomendaciones para la ciudadanía en prevención de estos delitos. Es bien importante la prevención en ese sentido. Hay algunas herramientas muy sencillas, unos espejos que puedes estar revisando, porque en muchas ocasiones lo primero que hacen es poner un GPS con un imán y verificar que tu cruce hacia los Estados Unidos sea reiterado, sea diario, como muchas personas de Tijuana que cruzan a Estados Unidos a trabajar. En muchas ocasiones la población que cruza a diario California con diversos objetivos suele estacionar su vehículo en las calles sin seguridad o al exterior de sus domicilios, donde pueden caer en estas trampas del crimen organizado. Si tu vehículo lo dejas fuera de tu casa porque no tienes a lo mejor un lugar o un espacio para dejarlo adentro, pues es más vulnerable. Hay que estar al pendiente y revisarlo periódicamente para no evitar ser presa de esta situación, porque en muchas ocasiones no se dan cuenta y bueno, cuando cruzan hacia los Estados Unidos pueden tener un problema legal. Entonces eso es lo que nosotros recomendamos, estar al pendiente, permanentemente estar revisando la parte de abajo o en muchas ocasiones las cajuelas, porque ya también están metiendo los narcóticos en las cajuelas de los vehículos. Es importante que sea como parte de tu rutina diaria revisar. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones al momento de ingresar a Estados Unidos y revisar en cada cruce con antelación la cajuela o los asientos traseros, con el fin de verificar no ser objetos de mulas ciegas. En Tijuana, para síntesis, Yolanda Morales.